Negrita Ya no quiere traer El que siembra su maíz El que siembra su maíz Mucha que dice tu abuela No te metas en la cocina Que al campo con gasolina No ha de jugar con cantera El que siembra su maíz Vamos a ver acá Tú lo sabes todito Vamos a bailar Vete, vamos a sembrar ahí Para que sepa lo sabroso Que se toma suspiro Que te parece rufina Subirse en un farallón O ya que te parece rufina Subirse en un farallón Y ver rodar un trombón Y la trompeta hasta que se desafina El que siembra su maíz Que tú me decís ¿Cómo no? Que no sirvo para nada, con estos cuentos, que a ti te dicen, nunca vas a parar Y tú me dices, que a ti te dicen, que no sirvo para nada, con estos cuentos, que a ti te dicen, que nunca parará Y tú me dices Que se coma tupido Que se coma tupido